Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de este otro caso, muy preocupante también, sobre todo por lo inseguro que se volvió el barrio. La denuncia guarda relación con un robo en una joyería. Tiene más detalles Alexis Amarilla. Adelante contigo Alexis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mercedes? Le gustó saludarte. Abrazo también para los demás compañeros y la querida audiencia. Estamos hablando de especialistas en verdad en robar joyas de distintas joyerías, tanto de aquí de Luque como el área central. En este caso se evidencia el hecho en imágenes de circuitos orados. Exactamente en este lugar estaban ellos negociando una costosa joya, valorada aproximadamente en 11 millones de guaraníes. Y en un descuido de las personas quienes estaban en este lugar se apoderaron de esta valiosa joya y minutos después lograron escapar. Por supuesto, trataron de seguirlas, pero ya finalmente desaparecieron. Se tratan de dos personas, una mujer y un hombre. El hombre hace como el negociador y la mujer ya inmediatamente opera para llevarse esta preciosa joya. Justamente está con nosotros Carlos Martínez, el afectado. Carlos, comentarnos un poco, tremenda sorpresa y además un perjuicio monetario importante. Sí, y estamos todos expuestos a este tipo de clientes, ¿verdad? Pero siempre tratamos de atenderle a las personas que vienen a entrar al local. Porque estos simularon ser clientes y resultaron que vinieron a llevar mercaderías del local, ¿verdad? Que nos afecta mucho, ¿verdad? Tenemos que volver a empezar de cero otra vez y tratar de tener más cuidado porque fue una desatención nuestra. Ustedes estaban aquí, Carlos me decía, estaban negociando, le mostrabas alguna de las joyas. Incluso decían que iban a comprar, que iba a ser un regalo para la madre. Sí, y nos hacían preguntas, nos hacían, cada rato nos hacían. Estábamos para, siempre decir, nunca me va a pasar esto a mí, ¿verdad? Pero ya, ya, ya ves. Y estábamos entre dos personas acá, un personal nuestro y yo, ¿verdad? Estaba tratando de tratar de venderle, ¿verdad? Porque la situación nos da para cualquier persona que entre querer venderle algo. Y al tratar de venderle ellos, uno se, me descuidí de mi mercadería y agarraron y guardaron en la cartera. Y nosotros por confiar mucho en la gente que entra en el local, nos pasó eso. Pero vamos a ver qué forma de venta tenemos después, ¿verdad? Porque por tratar de vender un producto, ¿verdad? Para llevar el pan de cada día en la casa, ahora resulta que fue un perjudicio grande, ¿verdad? Se trataba de una cadena de oro, ¿cuántos gramos tenía esta cadena y qué pureza también? Y era una cadena de oro de 26 gramos, aproximadamente, un modelo turbillón de oro 18 kilates, que era fabricación nuestra. Y el costo, más o menos, de la mercadería era, en precio de vidrio, era 11 millones de vainillas que queríamos vender. Y ahora, vamos a ver qué hacemos ahora. ¿Y es la primera vez que vienen así descuidistas de este tipo a tratar de robar, en este caso robaron lastimosamente? Y la verdad que siempre vienen gente, ¿verdad? Clientes, ¿verdad? Haciendose pasar por, por esas personas, por haciéndose pasar por clientes, ¿verdad? Y es la primera vez que nos ocurre, pero... No sé si... Nunca nos pasó, entonces no robó nada, pero... No... No... Que yo sepa, no, acá en el local al menos todavía. Bueno, nada les importó tampoco de que haya imágenes de circuitos cerrados dentro del local, afuera también. Ya prácticamente nos importa eso por la tapabocas y todo. Sí. El tapabocas nosotros aquí netamente nos perjudica mucho porque no se le puede distinguir bien el rostro a los clientes, ¿verdad? Que entran, ¿verdad? Y... Y... Y vamos a ver, no... Se le puede mirar, se le puede ver un poco el rostro a los clientes, pero no se le puede distinguir específicamente. Específicamente, sí. Tenemos un... La edad del cliente y la... Más o menos con esa característica nomás podemos ver si le podemos distinguir después. Además, dentro del rubro es bastante difícil volver a recuperar una joya así porque tiene una salida rápida también. Y la mercadería en oro rápido se efectiviza todo otra vez. O sea, si van a irse a otro local seguramente enseguida van a efectivizarle por, qué sé yo, menos, ¿verdad? Siete, ocho millones de guaraní enseguida. Y como la mercadería en oro no tiene ningún sello distintivo de cada local, es muy difícil volver a recuperar. Muy difícil, casi imposible. No... No creo que vuelvamos a recuperar otra vez. ¿Van a adoptar otras medidas de seguridad? Y en realidad es para que otros colegas no le... No... Traten de no atenderle a estas personas que entraron, ¿verdad? Y no más para recuperar, sino que para que otros colegas nuestros, ¿verdad? No... Se han perjudicado también, ¿verdad? Solamente por eso. Y a nosotros no creo que recuperemos más, ¿verdad? Es más, tenemos ahora temor a atender a la otra gente que a lo mejor... ¿Viene con sospecha, verdad? Con esa intención de vender ya gente que quiere venir a comprar, ¿verdad? Y nosotros ahora tenemos otra... Nos quedamos atemorizados por venderle a otra gente ya. En el transcurso del día, por ejemplo, que no vendimos más nada porque no queríamos mostrar mercadería a nadie, ¿no? Tenemos el temor ese que ya queda en nosotros impregnado ese. Además, unos delincuentes, compañeros, nada improvisados, ¿no? Tenían un guión, de hecho, decían de que van a comprar en conjunto esta costosa joya para regalarle a la madre. Incluso veían los precios y, bueno, en un momento de descuido entre productos en intercambio, productos que no quieren llevar, es donde actúan y finalmente, pocos minutos después, ya se salen del lugar para desaparecer a bordo de un automóvil. Mucha precaución para los joyeros porque estos descuidistas están al acecho. Enorme perjuicio realmente. Bueno, 11 millones de guaraníes en una sola pieza. Estamos hablando de una cadena de importante gramaje, importante valor de oro puro. Bueno, gracias, gracias, Alexis. Hasta luego.